El cuento de la señora La señora del comedor, la que sirve la comida, se fue temprano. Aparente y alegadamente, se fue con el maestro de educación física. ¿Nina, qué te pasa a ti? ¿Tú tienes tía de la coma ahí? Yo no soy esto, esto es travieso, ¿ok? ¿Pero qué le he dicho yo a los maestros, ah? Ah, que enseñan a sus estudiantes, que las pruebas puertorriqueñas le hagan trampa. Ah, pero sobre todo... Que se cuiden, que se cuiden. Pero mira, ¿tú sabes qué? Es que yo te digo las cosas y tú no me quieres creer. Es porque tú siempre estás hablando de más, de más, ¿tú sabes qué? Tú eres una bochinchera. Ok. ¿Tu mamá? Ah, no, nada. ¿Mi mamá qué? Ah, yo soy una bochinchera. ¿Mi mamá qué? ¡Lero, lero! ¡Lero, lero, no! ¡No, lero, lero, no! ¡No, lero, 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 lero, no! ¡No, lero, lero, no! ¡Avance y dile lo que le pasó a tu madre! ¡Que se calle en la boca! ¡Estoy tratando de ver a mis muñequitos y no puedo por la turma de este morón! Ese nene tiene problemas. ¿Sí? ¡Los que van a tener problemas van a ser ustedes y no se callen la boca! ¡No me gusta la gente que grita! ¿Qué te dijo, mami? Pues yo la oí llorando. Aparente ella le gaba... ¡Ya, eso ya salió por el dios! Está deprimida. Mami deprimida. Yo tan joven que soy con 22 años y mi papá no está justo. Yo quisiera que... Que papi y mami estuvieran juntos. ¡Pero mira! ¡Cintia lo dejó! A lo mejor, si tu papá le pide perdón a tu mamá, ellos vuelven a estar juntos. No es tan fácil, Saria. Dime que nosotros no nos vamos a dejar, por favor. ¡Nosotros no estamos juntos, Saria! ¡Oh, yes, we are! ¡Oh, we're not! ¡Oh, yes, we are! ¡Oh, yes, we are! ¡Oh, we are! What the hell is happening here? Oh, we're going to do a new American flag for you for Father's Day. Okay, you can stay. ¿Qué es esto, Indy Channel? Rondi! Escúchame lo que te voy a decir. Me caes muy mal. Y si le haces algo a salivia, voy a coger dos chinos de río y te voy a capar. ¿Qué es capar? ¿Qué es eso, Indy? ¿Sabes qué, Rondi? Yo te puedo ayudar a que tus papás vuelvan. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! Si tú haces eso, yo soy capaz de... ¡Dilo! ¿De qué eres capaz? ¡De alto un beso! ¡No, no, no! ¡Muestro amigo y guapo américa! ¿Escucharon? ¡No, no, no! ¿Hello? Buenas. ¿Podría hablar con Daniel? No está disponible. No se encuentra en el hogar en el día de hoy. Ah, disculpa, si le habla Marta. Es que Daniel y yo tenemos algo pendiente. Así es que... Dígale que yo voy de camino, ¿está bien? Ok. Gracias. Dios la bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!